¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Tira del cable! ¡Salte del partido! ¡Tira del cable! Mi gente, segunda review de los Totti y tenemos al GOAT Leo Messi. Vamos a ver qué tal esta carta de 98. Tiene unos números de locos, así que vamos a ver si renta. Y además este ya no cuesta 13 millones con Mbappé. Este vale 4 y algo, así que vamos a decidir aquí sí o no si merece la pena, porque el Mbappé ya se nos iba a la cabeza. Vamos a darle. Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale mi gente, ya estamos por aquí. Ya tenemos por aquí este Messi. También este está, no tienes que abrir ningún sobre para el cedido. Este está en lo de momentos, ¿vale? Lo de las estrellitas. Os lo dan ahí cedido, así que, oye, pues muchas gracias EA, porque me ahorro 4 millones y pico y de perderle las tasas y todo eso. Así que perfecto. 4 de skills, 4 de pierna mala. Obviamente zurdo. Vamos a ver qué tal la pierna mala, a ver si no es falsa, porque la de Mbappé ayer, uff, mirad la review si no la habéis visto. Un poquito decepcionante la pierna mala para un jugador de más de 10 millones, ¿vale? 4-4, así que muy bien. Puede jugar ED y MD. Ya si le hubieran puesto MCO, hubiera sido una locura, ¿vale? Pero bueno, ED, MD, aunque luego in-game lo mejor va a ser delantero o MCO. O bueno, incluso en banda también, con el ritmo que tiene. Con esos 97, aceleración 90 de velocidad, este Messi sí que ya corre bastante. Bueno, igualmente el flashback también corría una barbaridad. El de oro normal y todo eso le fallaba ahí un poquito. Pero este yo creo que incluso en el nivel de juego que estamos ahora mismo, con ya defensas tan rápidos y tal, yo creo que este Messi igualmente va a seguir corriendo y vas a poder hacer cositas con él. Ahí buen ritmo. Luego en el tema tiro, es que tiene todo 99. 9, potencia de tiro ahí 96, boleas 98, penaltis 92, todo lo demás 99. Efecto 99, ¿tiene rasgo? Correcto, ¿vale? Rasgo de tiro de calidad, rasgo de tiro con el exterior. Los tiros de este Messi, tanto de calidad como con el exterior, la definición dentro del área, tiros cruzados. Es que tiene todo 99, gente. Tiene todo 99. Luego en el tema pase también, visión 99, pase corto 99, pase largo 97. Impresionante. Y luego en el tema regate también, es que tiene todo 99, tío. Agilidad 96, reacciones 97, pero es que todo lo demás 99. O sea, equilibrio, control de balón, regates, compostura. Va a ser la mejor carta del juego en eso. Y luego, cuidado, físicamente, tiene doble 82 en salto y cabezazo. Obviamente Messi no te va a rematar de cabeza, pero quizás alguna puedes tener la suerte. Resistencia 87 y fuerza también ahí 82. Así que teniendo la agilidad, el equilibrio que tiene, puede ser que aguante un poquito más. Es una carta increíble, ¿vale? Es una carta increíble. Obviamente Mbappé como que está más chetado porque es más grandote. Tiene las 5 de skills y tal. Pero cuidado que este Messi tiene números de que puede ser la mejor carta del juego. Así que vamos a probarlo. Estilo de química, pues yo creo que lo mejor va a ser un halcón. Básicamente. Para subirle un poquito más la velocidad, la aceleración al máximo. Y luego ya la fuerza. Porque es que lo demás, es que lo tiene todo en 99. Así que le vamos a meter halcón. Y yo creo que se va a quedar, pues, con las cosas que no tenía ya en 99. Ya se le va a poner 99. O sea, 99 en aceleración. Posiblemente potencia de tiro, ¿no? Ahí está, potencia de tiro 99. Esto va a ser una barbaridad. Le ponemos un poco más salto. 90 de salto. Fuerzo 86. Una locura este Messi. Pues nada, vamos a probarlo. A ver qué tal en división élite. A ver si está rotísimo o no. Vamos a por ello. Vale, tenemos rival. Por favor, no me tires del cable con 0-0. Por favor, te lo pido. Xesni, Bonucci, Thiago Silva. Y todo el Mundial. Mare di María. ¡Qué bien! ¡No! No te lo puedo creer que me haya llegado a hacer el autoblock ahí, tío. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer, tío. ¿Qué les pasa a estos Totti, tío? ¿Qué les pasa, tío? ¿Qué metas está en el 80? No me sirve de nada después de haber fallado 20, tío. Después de haber fallado 20, esto no me vale. Estoy muy decepcionado. Siguiente rival. Vamos a por ello. Vamos a ver. Peter Cech, Blanc Córdoba, Mbappé Payet. ¡Puah! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! Córdoba lo está buscando todavía. ¡Busca! Eso, más rebotes. Mete gol, mete gol. Mete gol, eso. Que te lo dé el juego. Mete gol. Y ahora va a dar a la pausa y se va a salir. Porque es así de rata. Porque es así de rata. ¡Qué asco de gente, tío! ¡Qué asco de gente! Siguiente rival. Yo solo espero que juegue y que no sea mala persona. Vamos a ver. Ya me da igual lo que tenga. ¡Uy! Vaya, vaya, vaya equipos, tú. ¡Vaya equipitos! ¡Vamos! ¡No me pongo nervioso! ¡No me pongo nervioso! ¡Esa es! He visto que me ha salido con el portero. He pensado en hacerle la vaselina, pero digo, me ha salido con el portero, lo va a volver a meter, me va a hacer ahí el lío. Y luego he pensado en hacerle el tiro de calidad al palo largo, pero digo, no, tiro potente al palo corto y fuera. Ahí sí. Ahí sí es donde tengo que hacer el tiro de calidad al palo largo, aunque me saque al portero. ¡Vale! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Tira del cable! ¡Salte del partido! ¡Tira del cable! ¡Espectacular! Tengo que verlo repetido. Tengo que verlo repetido, gente. Tengo que verlo repetido. Siguiente partido. Vamos a por ello. Vamos a ver. Butlan, Bailey, Fofana, Zidane, Mbappé de 93, Dinatale. Cositas. Vamos a ver. Que ya en esta división... Aquí ya sin tontería, ¿sabes? Es todo equipos de absolutos locos. Y gente que si le meten más de dos goles es porque se han equivocado mucho en el partido. No me dejes espacio. ¡No me dejes espacio! ¡No me dejes sitio! ¡No me dejes sitio! ¡Que si no te hago el rotísimo, te hago tiro con el exterior, loco! ¡Qué bien! ¡Vámonos, Leo! ¡Vámonos, Leo! ¡Vamos con la derecha, Leo! ¡Vamos! Por fin... Fofana me ha dejado tirar una vez. Y no me ha hecho autoblock. Grande, Fofana. ¡Qué bien! Ahí la fuerza, ¿eh? Cuidado. ¡Qué parada, tío! ¡Qué bien! ¡Pum! Vaya girito ahí. Y luego tiene fuerza, ¿eh? Aguanta por cuerpo, ¿eh? Aguanta ahí por fuerza, ¿eh? Muy bien. Rotísimo. Sí. Póker de Messi. Impresionante. Bueno, mi gente. Opinión final. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Merece la pena, sí o no? Es una barbaridad de cartas. Sí que es cierto que el primer partido como que me ha decepcionado un poco. Pero ha sido porque he tenido mala suerte. Luego las ha empezado a clavar. He marcado uno de los mejores rotísimos que he marcado este año. Se mueve muy bien. Bastante rápido. Pero no tiene ese volar que tienen cartas como Mbappé y tal. Es rápido. Acelera bien. Pero luego a la hora de sprint y eso no es tan tan rápido. El tiro increíble. Muy, muy bueno. Al principio he tenido un poco de mala suerte con los palos y tal. Pero luego han empezado a entrar los goles y eso ha sido una locura. También el tiro con la derecha decente. En el tema pase una barbaridad. Tema regate también una locura. Y luego me ha sorprendido muchísimo. En fuerza le aguanta a los defensas, tío. Les aguanta, de verdad. Muy bueno este Messi. Es difícil decir que merece la pena cuando cuesta 4 millones y medio de monedas. Pero desde luego que es buenísimo. No creo que sea mejor que Mbappé porque es que Mbappé es mucho más fácil de usar. Este Messi es un poquito más complicado. Pero si sabes usarlo, cuidadito con la cabra. Así que nada mi gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con un buen like. Suscribiros si todavía no lo estáis. Os dejo por aquí un par de vídeos que estoy seguro de que os van a encantar. Y nos vemos mañana o dentro de un rato con un nuevo vídeo. Adiós.